Música 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 De tarde ya media luz y su boquita de guindar Te juro que en Santa Cruz yo no he visto otra más linda Y luego al ver el clave que llevabas en el pedo Mirando yo creí en un pedacito de cielo Labelitos, labelitos, labelitos de mi corazón Hoy te traigo labelitos colorados igual que un beso Si algún día labelitos no lograrás poderte caer No te creas que ya no te quiero Es que no me dejo mi mujer Música Música